¡Hola! ¡Buenos días, mis hermosos! Hoy estoy grabándoles otro vlog. Estoy alisando porque es viernes. No sé cuándo estoy subiendo esto, pero hoy es viernes y tengo varias cositas que hacer. Quiero ir a grabar. Aún no decido si voy a ir... Ya me había hecho chonga. Nada más me estoy acomodando. No crean que Laura ni se peinó. No, lo que es que tenía como que todos los pelitos, pero ya me había acomodado. De hecho me voy a poner gorra nada más que me estaba acomodando para ponerme. Quiero ir a grabar mis elfos, como unos elfos, les adelanto, y quiero hacer unos vídeos sobre ellos, pero hoy quiero ir a grabar como que escenas en la naturaleza con ellos. Entonces es lo que voy a estar haciendo. Y bueno, entonces voy a hacer el Walmart a comprar algo o a levantar un nuevo orden que puso Junior, un algo que ordenó. Y ¿qué más? Tengo que irme, me parece que de compras HIV. No recuerdo qué más tengo que hacer. Tengo otra parte de cositas que hacer, pero ahorita me voy a maquillar así rapidito. No mucho, porque les digo, voy a hacer gorra así y voy a andar. De hecho, traigo tenis. Traigo tenis porque voy a, les digo, no sé si voy a ir a la cinta más al plan y ahí hay jabalines. Entonces no me vaya a cortar un jabalín y luego cómo le hago en chancla. Entonces chicos, ¿qué voy a hacer eso? No sé si voy a ir ahí o voy a ir al GoFundHouse. También ahí me gusta, pero la última vez que fui, no había muchas flores y me gusta grabar cuando hay flores así. Entonces no sé todavía qué voy a hacer, pero bueno. Ahí les voy a mostrar. Este me lo regaló Junior. Es el de, es el Rare Beauty. Este me lo regaló para, para el Día de las Madres. Me encantó. Estoy bien contenta porque de hace un rato ya que lo quería, que había salido. Y por fin lo tengo. Es el Foundation de Rare Beauty. Es el de Selena Gomez. Voy a poner este. Nada más para no verme tan de máscara. ¡Gracias por ver el video! Listo, ahí queda ya mi maquillaje, les digo, voy así rapidito, este, miren, tengo este chocolate levantado, y me voy a poner mi reloj, tengo este de Baby G, me encanta, es mi reloj favorito, de hecho es rosa, pero en realidad me lo pongo siempre, me gusta mucho, desde que lo compré, la verdad es que me lo he estado poniendo casi a diario, no todos los días, depende del tiempo, pero sí casi a diario, y tengo mi perfume de Mariah Carey, me encanta la botella de este, me va a traer mariposas, está bien bonito, es el de Mariah Carey Dreams, me encanta, y bueno, ahora sí, ya quedamos, vamos a nuestra calle, y vean, aquí tengo los dos elfos, les voy a dar una primicia de quienes son, el primero, es este, vean, es Kelpy, y me encanta, vean esa cara, I love him, entonces bueno, él es el primero, y vean, tenemos a la hermosa Liam, entonces bueno, pues esta es, y sí, vean qué bonita está, pero sí, luego los voy a mostrar bien, no tan más quería que vieran quiénes iban a ser, entonces bueno, pues ahora sí, y vámonos, ahí está la pequeña Sushi, súper dormida, vean esa cara, Sushi, ¿qué te sueño? Sushi sí, como que déjame dormir, bueno, ya vieron a Sushi, dormida, y acá está Brujo también, acostado, tengo los perros más flojos de todo el planeta, Brujo, eres un flojo, los dos están iguales, vean, así se la pasan los dos, todo el día, ella en el otro sillón, y este en este sillón, llega la noche, y se van a la cama, bye Brujo, mira, 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 oh my goodness, bueno, te dejo para que sigas durmiendo, Brujo, bye Brujo, no, ya acuéstate, ya te puedes acostar, no te preocupes, no te preocupes por nada, mira, mira, sigue bosteciendo, oh my gosh, oh my gosh, listo, y bueno, pues ahora sí, ya vámonos, cambié la cámara, de hecho, bueno, tengo todavía la que traía ayer acá, pero estaba como muy bajita, y me veía, ¿no? o sea, como que toda hacia arriba, entonces, bueno, igual a lo mejor eso todavía lo voy a usar, pero aparte puse otra adición acá enfrente, creo que esta me va a funcionar un poco mejor, para cuando hable con ustedes, pero, bueno, ahora sí, vámonos. vamos a ver, Ya llegamos, ya llegamos a la quinta Mazatlán, aquí está Mazatlán, vamos a entrar a ver qué encontramos, espero que no me salga muy jabalí, porque la última vez que me salió me asusté. Me asusté, ya no sabía dónde correr yo, pero bueno, vamos a ver qué encontramos, y luego me encanta aquí porque siempre hay muchos pájaros y así, entonces bueno, pues vamos a ver qué hayamos. Me encanta este lugar, es uno de mis lugares favoritos de Quimacalí, pareciera como que andamos en el bosque, aun cuando estamos dentro de la ciudad, está muy padre. Vean qué bonito está, y tienen así como estatuas, y vean, esas son, de allá son estatuas, pero en realidad sí hay jabalínes, por eso es que tienen eso ahí. Está muy bonito. Vamos aquí a la entrada, en realidad ya estamos adentro, pero donde dice entrada es porque ahí es donde tiene uno que pagar, entonces bueno, voy a ir a pagar, y luego ya. O sea, ya empieza ahí como que el caminito, pero en realidad ya estamos adentro. Yo a veces siento como que hay gente que seguramente viene y no paga, pero la verdad es que no me parece justo, porque pues es un lugar privado y pues obviamente se debe pagar, ¿verdad? Y cobran como dos dólares, no es así como que mucho, pero bueno, vamos a entrar. Oh, these are so cute. Look, they saw, they have bookmarks. They're actually 50 cents, that's like so cheap. I mean, this is the one we saw outside the house. Look, they're so cute. Look at this. I just want to come to buy the bunch of service. Look at that. That's so pretty. y tienen estos Coyaco 9 no no tienen la cosita este lugar se supone que era una hacienda osea era la hacienda la quinta mazatlán y despues se volvio la volvieron asi como un lugar este para venir a ver a su naturaleza y asi como un tipo parque natural vaya un refugio natural o no refugio pero bueno si me entienden pero si aqui antes era una quinta era una una hacienda donde vivian las personas y les digo ahora pues quedo esto osea para que la gente visite y de hecho creo que se puede rentar para bodas y con ese tipo de cosas pero si en algún momento fue una una casa por eso es que la ven asi como una casa y ahora es un museo de hecho en la parte de adentro tienen un área como tipo museo ahi estan los los baños luego pues aqui hay agua este pero si adentro creo que lo hicieron como museo no se si se puede meter uno aca o no no esta cerrado creo que nada mas hay una entrada y una salida la verdad no se por donde es creo que es por aca por donde es la entrada por donde es la entrada por donde es la entrada por eso no la pude abrir a lo mejor fui yo la que no pude ok gracias creo que esta porque no puedo abrir esa imagen imágenes esta bien bonito esta bien bonito vamos a salirnos otra vez nos queria entrar para que vieran como era esta area vamos a seguir ahora para el otro lado porque ahorita no vimos nada mas en lo que es la pura entrada ahora vamos para aca la ultima vez que vino no estaban estas y vean que bonito dice nature needs heroes esta bonito estan esos y aca estan estos vean como una chuchalaca una chuchalaca o aca esta otra chuchalaca y una chuchalaca y una chuchalaca y una chuchalaca y una chuchalaca que bonito y 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 también unas lentejas vean las lentejas super rico les quería mostrar este contenedor de aceite de olivo le puse este personaje de alebollo super bonito y 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